Hola, soy Julián Melems y bienvenidos a mi canal de YouTube, así de lo más informal posible, con el teléfono. Quería regalarles un bonus track, un pedacito de cómo vivimos ayer el fin de año, el 31 de diciembre, con la diferencia de cómo lo viven los chilenos, que lo viven en la calle como una feria menos familiar, a todo lo contrario que nosotros los venezolanos. Para nosotros el 31 de diciembre es para pasarlo con la abuela, con el papá, con la mamá, haciendo un pernil, el carbón, se partió un vaso, todo lo que tiene que ver con nuestras celebraciones en casa. Así que, bueno, tuvimos que adaptarnos a fuerza de obligación a la forma de celebrar lo del chileno, ya que no tenemos a la familia acá y tuvimos que salir y estar entre amigos. Así que, nada, reinventarnos un fin de año con lo duro de la distancia. Muchas gracias a la gente que nos encontramos en la calle, a la gente que acudió al llamado, a los que me conocen y, bueno, por el cariño, por el saludo, ese saludo de conocido, de sigue ayudando a tantos venezolanos, tal, es muy agradable. Así que, nada, quería compartir solamente un pedacito de lo que pasó anoche, lo que pasó ayer. Así que, nada, que lo disfruten, muchachos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba a Venezuela! ¡A toda Venezuela! ¡Disfrútense esta vaina! ¡Amorando! ¡Por todas las navidades que nos han robado! ¡Por ganas tu parrancho que ya no podemos comprar porque están muy caros! ¡Por ganas tú! 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 ¡Disfrúntalo! ¡Disfrúntalo Venezuela! ¡Que desde 2017 vas a cambiar las cosas si o si! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Se te acabó el tiempo Maduro! ¡Gracias!